Se da la partida de la sexta del programa. De inmediato, Cotillar y Reina Maki buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Wanjin, en el cuarto lugar pasando por fuera Family Magic. Muy cerca al grupo se aprecia a Easy Pegasus. A continuación ha quedado Galaxy, más atrás corre Rosario. Van ingresando así a los últimos 800 con Reina Maki dominando. Reina Maki adelante, en el segundo lugar ha quedado por el lado de afuera Family Magic. En el tercer puesto Cotillar, en el cuarto lugar Rosario. Están girando de esta manera la última curva con Reina Maki en la punta. Reina Maki adelante, segunda Family Magic, tercera Cotillar, cuarta Rosario pegadita a la baranda. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Family Magic, Reina Maki y Rosario que se filtra por dentro. No, muy cerca lo hace por el lado de afuera Cotillar. Último a 200 Rosario va entrando a dominar. Rosario va quedando en la punta segunda Reina Maki. Último 100 en la punta marcha Rosario. Rosario primera, llega a la meta, segunda Reina Maki, tercera en línea. Reina Maki, remata Cotillar junto con Isi Pegasus. Más atrás Family Magic, a continuación Galaxy. Gana la sexta carrera de programa el número 5 Rosario con Omar Vargas.